Hoy presentaron el último testigo en el caso contra Paul y Rubén Flores. Paul Flores se despertó tras las rejas, acusado de asesinar a la estudiante universitaria Kristen Smart hace casi 25 años. El martes la policía también arrestó al padre de Paul, Rubén, como cómplice. La policía dice que encontró evidencia ahí, pero aún no ha encontrado su cuerpo. La familia de Smart lleva décadas esperando respuestas. Durante años, el rostro de Kristen Smart se cernía sobre el tráfico en Arroyo Grande, California. Atormentado por su inocencia robada, Chris Lambert valiosamente se dispuso a descubrir el misterio perdurable detrás de la valla publicitaria. Su curiosidad por la justicia ayudó a romper el hielo de un caso de dos décadas. Hola, soy Reed, Matt, Michelle, The Mysterious 7. Hoy analizamos cómo el podcast de Lambert finalmente provocó un arresto en el caso de Kristen. En la madrugada del 25 de mayo de 1996, Kristen Smart desapareció. Fue vista por última vez a las 2 a.m. Presuntamente intoxicada y desmayada en el césped de un vecino. Dos compañeros de estudio se ofrecieron a ayudar, incapaces de ignorar su lamentable estado. Un tercero, Paul Flores, intervino para ayudar, ya que vivía más cerca de su residencia en Muir Hall. Nunca más se le volvió a ver. Su rastro se enfrió. Durante dos décadas, el nombre de Flores siguió apareciendo en los radares de investigación. A pesar de una serie de elementos de interés, no se obtuvieron pistas sólidas. La desaparición de Kristen provocó un cambio en la legislación que garantiza la seguridad de los futuros estudiantes. Stan y Denise Smart le dieron la bienvenida al mundo a Kristen Denise Smart el 20 de febrero de 1977. Nació en Augsburgo, Baviera, en Alemania Occidental. Los padres de Kristen eran maestros en ese momento para los hijos del personal militar estadounidense. Cuando todavía era una niña pequeña, finalmente se mudaron de regreso a Stockton, California. La mayor de tres hijos, la madre de Kristen, Denise, la llamó soñadora. Según su familia, Kristen tenía un gran amor por el océano y un verdadero espíritu aventurero. Ella tenía un verdadero entusiasmo por la vida. Kristen se graduó de Lincoln High School, en Stockton, en 1995. Antes de salir de la universidad, trabajó como salvavidas y consejera de campamento en Kanno Moukolia, en Hawái. En 1996, Kristen se matriculó en la Universidad Estatal Politécnica de California, en San Luis Obispo, California. Tenía grandes aspiraciones, pero también era indecisa. Inicialmente, Kristen se matriculó en Cold Polly para estudiar arquitectura. Le encantaba dibujar. Más tarde cambió su especialidad a ciencias de la comunicación. Denise dijo que quería ser la próxima Joan Laundin, viajando por el mundo como reportera. Fin de semana del Día de los Caídos en 1996. Kristen llamó a casa y dejó una nota de voz. «¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Llamaré a casa el domingo!» La llamada nunca llegó. Como un reloj, Kristen se comunicaba con su familia todos los domingos. Pero para los Smart, toda comunicación cesó ese fatídico fin de semana. El viernes por la noche, Kristen asistió a una fiesta de cumpleaños fuera del campus. Su amiga Margarita Campos recordó haberla dejado. Campos dijo que Kristen parecía un poco enojada, porque no la acompañó esa noche. Lo último que le dijo a Kristen fue que tuviera cuidado. Las temperaturas eran cálidas y Kristen vestía una camiseta gris corta, pantalones cortos de surf negro y tenis puma rojos. Las declaraciones de los testigos del partido variaron. Algunos alegaron que estaba extremadamente intoxicada. Otros afirmaron que no había bebido nada. Algunos creían que posiblemente le habían dado una droga para violación en una cita. El 25 de mayo de 1996, a las 2 a.m., su compañero de estudios, Tim Davis, vio a Kristen desmayada en el jardín de al lado. Junto con Cheryl Anderson, una conocida de Kristen, ambos la ayudaron a caminar de regreso a su dormitorio del campus, Muir Hall. Fue entonces cuando Paul Flores llegó al grupo y se ofreció a ayudar a llevar a Kristen de regreso a la residencia. Él también se estaba yendo de la fiesta y los vio en su camino de regreso a su propio dormitorio, Santa Lucía Hall. Una vez que los tres llegaron al campus de Colpoli, Davis dejó el grupo porque vivía fuera del campus. Ahora tres. Cheryl comenzó a notar el comportamiento extraño de Paul. En su declaración, Cheryl comentó sobre las muchas paradas que hizo en el camino. También notó la forma familiar que Paul tenía con Kristen. Él la abrazó por la cintura, mientras Kristen envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Paul incluso sugirió que Cheryl siguiera adelante mientras intentaban ponerse al día. Cheryl finalmente siguió su propio camino, pero no sin antes consultar con Paul para garantizar el regreso seguro de Kristen. Paul afirmó que acompañó a Kristen a la intersección de los pasillos que conducían a sus respectivas residencias. Esto fue alrededor de las 2.30 del 25 de mayo de 1996. Nunca se ha vuelto a ver ni a saber de Kristen Smart desde entonces. Cuando llegó el domingo sin una llamada de Kristen, Denise no se preocupó de inmediato. Como el lunes era feriado, cualquier cosa podría haber surgido. Sin embargo, la vecina y compañera de cuarto de Kristen lo encontró inusual. Se pusieron en contacto con el departamento de la policía de la universidad para denunciar la desaparición de Kristen. No se tomó ningún informe. Preocupados, llamaron a la familia de Kristen y al departamento de policía de San Luis Obispo. El 27 de mayo de 1996, Denise recibió una llamada de la UPD, preguntando si Kristen había regresado a su casa para el fin de semana. Ella no lo había hecho. La UPD solo presentó un reporte de personas desaparecidas tres días después de su avistamiento. La compañera de cuarto de Kristen, Crystal Calvin, reveló que no faltaba ninguna de sus pertenencias personales. Esto sugirió a las autoridades que Kristen probablemente no logró regresar a su habitación. Paul Flores era ahora una persona de interés. Fue la última persona conocida que vio a Kristen. Cinco días después de la desaparición de Kristen, los investigadores de la UPD entrevistaron a Paul. Dijo a los investigadores que ambos siguieron sus propias direcciones de la intersección. Sin embargo, los investigadores notaron rápidamente el ojo morado de Paul. Cuando se le preguntó al respecto, Paul dijo que le dieron un codazo en la cara durante el partido de baloncesto. Más tarde, un amigo refutó esa historia. Insistió en que el ojo morado estaba allí antes del partido de baloncesto. Supuestamente, Paul le dijo que no sabía cómo se puso el ojo morado. Simplemente se despertó con él. Un mes después, en junio, Paul fue entrevistado nuevamente. Esta vez confesando que mintió sobre el ojo morado. Paul cambió su historia. Aparentemente, se golpeó el ojo con el volante de su camioneta. Cuando se le preguntó más, Paul dijo que la historia sonaba poco probable. Paul dijo a los investigadores que estaba en su camioneta alrededor de las 2 a.m. de la mañana, el 27 de mayo de 1996, instalando un radio de coche porque estaba vendiendo su camión. El abogado de la familia de los Smart, James R. Murphy Jr., dijo que Paul fue visto por última vez con Kristen después de la fiesta. Sus heridas parecían consistentes con las de alguien involucrado en un altercado. Los perros de cadáveres fueron llamados para ayudar en la búsqueda de Kristen el 29 de junio de 1996. Cuatro perros entrenados para buscar restos humanos se usaron individualmente para buscar en Santa Lucía Hall. Cada perro alertó a la habitación 128, la habitación de Paul Flores. Los perros no mostraron ningún interés a parte de la esquina de un colchón. Un colchón que Flores dijo a los investigadores le pertenecía. La adiestradora de perros Garda, Adela Morris, dijo que los perros de cadáveres pueden detectar los más mínimos cambios fisiológicos. Sus reacciones durante la búsqueda indicaron una gran posibilidad de que hubiera un cadáver en la habitación 128. Una segunda manejadora, Gail LaRock, recordó el comportamiento de su boxer, Torrey. Cuando se le permitió buscar, Torrey buscó repentinamente del lado izquierdo de la habitación 128, el lado utilizado por Paul Flores. El comportamiento del perro y la fuerte reacción indicaron que se encontró un olor, pero aún estaba buscando su fuente. Paul Flores siguió siendo el sospechoso más fuerte. Nadie quiso decir ningún cargo formal. Paul pasó a vivir su vida como un hombre libre, envuelto en un manto de sospecha. Desde 1996 hasta 2017, continuaron las investigaciones. Se realizaron búsquedas en todos los lugares posibles, incluidas cuatro propiedades de la familia Flores. Ninguno de ellos arrojó ningún resultado positivo. Por consejo de su abogado, Paul Flores abogó por la quinta. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas de incriminarse a sí mismas. La persona que invoca esta cláusula no puede ser obligada a proporcionar información que considere que podría incriminarla aún más. Paul, por lo tanto, tenía derecho a permanecer en silencio durante su declaración de 1997. El abogado, James R. Murphy, chocó contra una pared de ladrillos. El silencio de Paul y su negativa a copelar dejaron a los investigadores luchando por encontrar nuevas pistas. En todas las pruebas conducían a Paul. El propio ex-alguacil, Eddick Williams, dijo que no veía forma de completar el caso. Las autoridades se estaban frustrando. Los Smart se encargaron de presentar un cargo por homicidio culposo. El tribunal, sin embargo, decidió no proceder con los cargos. El caso de Kristen estaba haciendo una investigación criminal activa. Paul y su familia se negaron a abordar públicamente el caso de Kristen Smart o las acusaciones en su contra. Aunque Derek C., uno de los compañeros de cuarto de Paul, dijo que Paul supuestamente bromeó sobre la desaparición de Kristen. Estas acusaciones siguieron siendo especulaciones, ya que Paul se protegió contra más cuestionamientos defendiendo a los abogados. Seis años después de su desaparición, Kristen fue declarada legalmente muerta el 25 de mayo de 2002, sin que se haya encontrado restos. Denise Smart confesó que fue un momento agridulce de cierre. Entonces, Chris Lambert rompió el silencio. Chris tenía ocho años cuando Kristen desapareció. Atormentado por la valla publicitaria que se avecinaba sobre Arroyo Grande, se preguntó por qué todavía no había respuestas después de tantos años. Escuchar sobre la desaparición de Kristen a una edad temprana lo asustó. Chris se obsesionó con el caso. En mayo de 2018, renunció a su trabajo en una tienda de instrumentos musicales para trabajar en el podcast a tiempo completo. Sin formación formal en derecho o periodismo, lo impulsaba únicamente la pasión por las respuestas. Comenzó a hacer preguntas para ver si podía hacer que la gente hablara. En 2019, la determinación de Chris dio frutos. Decidió visitar el monumento a Kristen en Shell Beach el día de su cumpleaños, el 20 de febrero. Armado con un micrófono, Chris esperó encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre Kristen. Por suerte, se encontró allí con la madre de Kristen. y pudo hablar con ella sobre su hija. A partir de ahí, Chris y los Smart desarrollaron una fuerte amistad y trabajaron para hacer pública la historia de Kristen. El podcast In Your Own Backyard cobró vida propia. Lo que comenzó como una serie local explotó en la escena nacional. Hasta la fecha, ha acumulado más de 11 millones de descargas. El podcast sigue siendo el caso de Kristen Smart y su desaparición del campus de Cal Poly. Chris tenía la habilidad de lograr que la gente hablara con él. Pudo obtener entrevistas con personas relacionadas en el caso en diversos grados. Chris buscó testigos que se resistieran a hablar o que los investigadores los pasaran por alto. Pudo descubrir múltiples acusaciones que se mantuvieron en meras especulaciones a lo largo de los años. Una ex colega de la madre de Paul, Susan, afirmó que se quejó de no dormir bien después de que su esposo recibió una llamada en medio de la noche durante el fin de semana del Día de los Caídos. Se había ido en su coche después de la llamada. Otro reclamo provino de uno de los inquilinos de Susan. Esta vez, el inquilino le dijo a Chris que todas las mañanas después de la desaparición de Kristen a las 4.20 am sonaría una alarma en el área del patio trasero. Una tercera entrevista con un estudiante de intercambio australiano sacó a relucir un posible altercado entre Kristen y Paul. Según Chris, el estudiante alegó haber visto a Kristen pelear con Paul la noche en que desapareció. En un esfuerzo por atar todas las especulaciones hechas por las personas entrevistadas por Chris, se destacaron ciertas teorías. La primera es que a Paul le salió un ojo morado durante una pelea con Kristen. La segunda, que el padre de Paul, Rubén Flores, ayudó a encubrir el crimen. Y la tercera, que el cuerpo de Kristen Smart fue enterrado en el patio trasero de la Casa de los Flores. Otro desarrollo inquietante en su investigación fue que Chris descubrió acusaciones de mala conducta grave por parte de Paul a lo largo de los años. Las mujeres que fueron a la escuela o trabajaron con Paul informaron sobre su comportamiento excesivamente coqueto y sus hábitos excesivos de bebida. Cuatro mujeres se acercaron a la bestia diaria alegando que Paul les había agredido sexual o físicamente. Una exnovia incluso llegó a afirmar que Paul le blandió un cuchillo de mantequilla en la cara durante una pelea. Tres mujeres más presentaron acusaciones contra Paul, incluso comportamiento depredador, acoso y agresión sexual. Aunque Chris hizo dos intentos de contactar a Paul, no tuvo éxito. Pensó que una entrevista podría atar cabos sueltos. Pero lo que es más importante, le daría a Paul la oportunidad de explicar las acusaciones en su contra y dar su versión de la historia. Sin embargo, refuta la afirmación de que Chris intentó ponerse en contacto con su familia. Susan dijo que podía disparar un montón de agujeros en la investigación de Chris. El alguacil Ian Parkinson, del departamento del alguacil de San Luis Obispo, le da crédito a Chris por ayudar a hacer avanzar la investigación. Parkinson elogió a Chris por armar un podcast bien hecho. Dijo que difundir la historia persuadió a la gente a presentarse, el valor de lo cual ha sido un cambio de juego. Denise Smart también le dio crédito a Chris diciendo, las estrellas se alinearon cuando se emitió el podcast. Denise agradeció además a Parkinson por ponerle el vigor al caso de Kristen después de que asumió el cargo en 2011. A pesar del continuo silencio de la familia Flores, las investigaciones junto con el podcast sacudieron sus precarios cimientos. El 29 de enero de 2020, dos camiones propiedad de Paul fueron puestos a prueba. El 5 de febrero de ese mismo año, se emitieron órdenes de allanamiento por elementos de prueba específicos, en cuatro lugares diferentes. Esto incluía una casa en Los Ángeles. Paul fue detenido brevemente mientras se llevaba a cabo la búsqueda. Para el 22 de abril de 2020, Los Ángeles Times informó que se entregó una orden de allanamiento en la casa de Paul Flores en San Pedro, California. Los elementos de interés se recuperaron con éxito durante la búsqueda, incluidas drogas para violación en citas y videos de Paul agrediendo sexualmente a mujeres jóvenes. Luego, Paul fue arrestado el 11 de febrero de 2021 en Rancho Palos Verdes, California, bajo sospecha de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. En marzo del mismo año, se emitió una orden de allanamiento de la casa del padre de Paul, Rubén Flores. Uso de perros detectores de cadáveres y radares de penetración terrestre para llevar a cabo la búsqueda de propiedades. Un Volkswagen de modelo anterior fue revolcado en búsqueda de evidencia después de una búsqueda realizada por los perros. El 13 de abril, Paul y su padre, Rubén, fueron detenidos por el departamento del sheriff del condado de San Luis Obispo en relación con el caso de Kristen. Paul fue acusado de asesinato y Rubén de ser cómplice después del hecho. Es posible que Paul se haya salido con la suya con un cargo de agresión sexual debido al Estatuto de Limitaciones. Pero el asesinato cometido durante una violación o intento de violación todavía conlleva un cargo de asesinato por delito grave de primer grado. En septiembre de 2021, un juez dictaminó que había pruebas suficientes para que el caso pasara a juicio. Programado para comenzar en abril de 2022, el juicio se retrasó y se trasladó al condado de Monterrey. El juicio comenzó el 18 de julio de 2022. Paul y Rubén están siendo juzgados por separados con dos jurados diferentes, pero al mismo tiempo. Las declaraciones de apertura hechas por el fiscal del Distrito Adjunto del Condado de San Luis Obispo, Chris Peverell, pintaron una imagen de una vida joven que se perdió demasiado pronto. Peverell describió a los miembros del jurado una familia de luto por el paradero desconocido de su hija y la maldad que es Paul Flores. Agregó que la evidencia encontrada en la casa de su padre, Rubén, sugería que ambos hombres eran responsables de la muerte y posterior disposición del cuerpo de Kristen. El abogado defensor de Paul, Robert Sanger, cuestionó esa evidencia, dijo que era una situación trágica, que nunca se encontró el cuerpo de Kristen ni hubo evidencia de ADN. Dijo que se cree que ella ha fallecido, pero no hay evidencia de lo que le sucedió después de que Paul la dejó en su dormitorio. Desde julio, el juicio ha visto acusaciones de comportamiento depredador y violencia contra Paul Flores. Muchas mujeres se han presentado acusando a Paul de acoso y conducta sexual inapropiada. Dos mujeres, conocidas como Rhonda Do y Sarah Do, dijeron testimonio de sus encuentros con Paul. Ambas mujeres alegaron que se sintieron inusualmente borrachas después de conocer a Paul. Se perdieron grandes proporciones de sus recuerdos y ambas describieron desperdarse con Paul abusando de ellas. Los testimonios gráficos hicieron llorar al jurado, lo que llevó a la jueza Jennifer O'Kath a pedir un receso. El testimonio sobre el allanamiento de la casa de Rubén Flores hizo que otro miembro del jurado se derrumbara. Con testimonios de investigadores y expertos, se están relatando muchos detalles gráficos. La jueza O'Kath declaró que fue un juicio largo y duro y que a veces las cosas son emocionales. No era raro que los miembros del jurado se derrumbaran emocionalmente. La evidencia condenatoria vino en forma de una tal Jennifer Houtzen. Houtzen subió al estrado y explicó cómo se encontró con Paul y sus amigos mientras andaba en patineta. Ella tenía 17 años en ese momento. Documentos judiciales anteriores indicaron que Houtzen alegó que Paul comentó que había enterrado a Kristen debajo de su rampa en su patio trasero en Wasna. Esto supuestamente se dijo mientras estaban juntos durante un anuncio de servicio público sobre la desaparición de Kristen. Sonjar, abogado defensor de Paul, cuestionó la pertinencia de sus declaraciones. Señaló su uso recreativo de drogas y alcohol, cuestionando su confiabilidad. Dio a entender que ella no estaba respondiendo con la verdad según una transcripción de sus tuits. Houtzen reconoció su falta de acción al notificar a la policía. Ella dijo que solo se presentó después de que se emitió el podcast. Además, admitió que canceló una entrevista con un detective después de conocer al productor del podcast en 2019. Sonjar cuestionó además a Houtzen si pensaba que Kristen Smart estaba enterrada del patio trasero de Susan Flores. Según los informes, ella respondió eso tenía más sentido. Cuando Sonjar persiguió a Houtzen, tenía filaciones con miembros de pandillas de motociclistas. Los fiscales objetaron la línea de interrogatorio y el juez se puso al lado de la acusación. Durante un contrainterrogatorio de Peurell, le pidió a Houtzen que explicara una declaración anterior en la que dijo que se sentía responsable de la miseria de la familia Smart. Houtzen respondió afirmando que si no hubiera sido cobarde, se habría presentado antes. Después de su testimonio, según los informes, Houtzen rompió a llorar. Inesperadamente, los procedimientos judiciales se detuvieron después del testimonio de Houtzen, no hay razón dada por el juez. Se espera que el juicio continúe en septiembre de 2022. Para la familia Smart, una búsqueda emocional de décadas de la verdad finalmente está llegando a su fin, pero su angustia por perder a su hija nunca lo hará. Para otras víctimas de Paul Flores, se están reabriendo viejas heridas. Para Chris Lambert, la búsqueda de la justicia finalmente ha comenzado. Kristen Smart finalmente puede descansar en paz, ya que su asesino pronto podría rendir cuentas. Ya no solo es una cara en una valla publicitaria. La historia de Kristen está siendo expuesta para que todos la escuchen y para que todos compartan el triunfo y el alivio de ver a su asesino enfrentar su justa deuda. ¿Qué opinas del juicio de Kristen Smart? ¿Están los podcasts allanando el camino para un nuevo método de investigación para resolver crímenes? Háganos saber en los comentarios a continuación. Hasta entonces, mantente a salvo, estés donde estés.